La Opereta de Aida Editorial, Diario El Colombiano, jueves 16 de marzo de 2023 Aida Merlano personifica uno de los grandes males del país, la corrupción. La Corte Suprema probó que utilizó más de 8 mil millones de pesos para comprar votos para hacerse a una curul del Senado de la República en 2018. El caso Aida Merlano tiende a confundir. Uno no sabe si está ante una de esas series de política truculenta tipo House of Cards, en la que se mueven los hilos del poder sin ningún escrúpulo desde la casa presidencial, o si más bien se trata de una Opereta que cuenta una trama inverosímil y disparatada como la de Aida Merlano. Series u Opereta, lo cierto es que el show que se montó con su deportación de Venezuela a Colombia, se sintió como una sonora bofetada para los millones de colombianos, que toda la vida se han esforzado por respetar la ley y la justicia, y han trabajado de manera honesta para conseguir su sustento. Ni a Aida, que llegó ataviada con cartera y zapatos de marca Luis Vitión, avaluados en más de 20 millones de pesos, ni a quienes la recibieron con sonrisas, saludos de mano y posando para la foto, pareció importarles un comino el hecho de que ella tuviera dos condenas a cuestas de la Corte Suprema, que suman 17 años de cárcel y que aún no ha pagado, pero aún que se fugó para no pagar. Aida Merlano personifica uno de los grandes males del país, la corrupción. La Corte Suprema probó que utilizó más de 8 mil millones de pesos para comprar votos para hacerse a una curul del Senado de la República en 2018. 8 mil millones de pesos, tal vez producto de la corrupción, para crear más corrupción. El país ha visto los videos que muestran el uso de grandes cantidades de efectivo en la campaña de Aida en 2018. La Corte Suprema recogió un testimonio de adentro de su campaña, según el cual hasta 300 personas iban, en un laxo de dos horas, a las sedes de Aida para pagarles el voto. Y el auto tribunal también probó que Aida hizo parte del entramado de negocios y política de la Casa Headley en Barranquilla. Esa misma Aida, condenada, prójuga, corrupta, aterriza en un avión privado que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maguro para trasladar aliados suyos como Evo Morales. Se baja sin esposas. Un oficial de la policía la saluda de mano como si fuera una visitante lustre. Le organizan una rueda de prensa con los medios. Parecía el recibimiento de una estrella en la paranula. Con toda razón, el fiscal general, Francisco Barbosa, criticó lo que llamó un espectáculo grotesco. En gracia de discusión, se podría decir que quienes recibieron con honores a Aida están confundidos. Porque tal vez habrían visto al hoy presidente Gustavo Petro, cuando era candidato hace un año, defender a fondo a la condenada Merlano y la presentaba como una pobre mujer destruida por los políticos. La misma narrativa del senador del pacto histórico y también libretista, Gustavo Olívar, quien este domingo escribió en Twitter, ¿Qué rostro lindo tiene Aida Merlano? Y la comparó con uno de sus personajes de novela. ¿Hay alguna diferencia entre esas frases con las que Petro y Bolívar justifican o minimizan delitos tan graves como la corrupción? ¿Y los inaceptables aplausos que otrora les dieron en algún momento a Mancuso y otros paramilitares en el Congreso? ¿Por qué el entonces candidato, ahora presidente de la República, y la cabeza del partido de gobierno tratan con tal contemplación a un alincuente? No hay derecho. Les están haciendo un daño a la sociedad que tal vez ni ellos mismos alcanzan de calcular. La corrupción florece en aquellas sociedades donde quienes están en el poder no tienen temor de ser expuestos al escarnio público. De tal manera que gradúan de víctima a una corrupta reconocida y consagrada como rockstar, sin duda produce un preocupante efecto sobre el ánimo de legalidad de un país. Hay también un segundo nivel de análisis del caso Aida, y es la interpretación al estilo House of Cards. Es un instrumento político para seguirnos molestando, dijo Fuad Char, expresidente del Senado, tras la llegada de Aida a Colombia. Si bien, desde cuando se fugó en 2019, se ha creado y alimentado una versión alrededor de las supuestas pruebas que ella tendría contra Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Pero hasta ahora, más allá de unas fotos y unos chats que muestran que existió un romance entre Aida y Char, aún no se ha visto la prueba reina que implique en hechos delictivos al exalcalde. ¿Por qué se da esta deportación express en una avioneta que utiliza el gobierno de Venezuela para viajeros ilustres? ¿Se da justo apenas una semana después de que arranca el mega escándalo del posible enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, el hijo del presidente? Hay quienes dicen que la traída es una cortina de humo, parte de una estrategia de la Casa de Nariño para desviar la atención. Y algo de razón le cabría a esta implementación si se tiene en cuenta que si el gobierno Petro hubiera querido traer a Aida Merlano al país, con las buenas migas que tiene con el presidente Nicolás Maduro, su deportación se habría dado desde el principio del gobierno y no necesariamente siete meses después. Pero también cabe la hipótesis House of Cards, según la cual se trataría de un mensaje del petrismo a la Casa Char, pues no faltan quienes en el gobierno creen que los Char estarían detrás del escándalo de Nicolás Petro, que desató a su ex Dain Vázquez y que amenazó con poner al presidente Petro contra las cuernas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.